Con ti no puedo ser yo mismo, sin detenerme ni un segundo Con ti no puedo naufragar un par de placer, no puedo dejar volar mi maquina Si yo conmigo puedo ser, lo que me venía a ganar, aunque me cueste un galón Una locura que me envuelve, una belleza que disfruta Corazón sin armaduras, ni la razón para decir que si no me hace falta Cuando me siento solo, tu siempre estas ahi Contigo siempre si, tu respuesta es sincera, regalando tu encanto mujer, viviendo tu amanecer Contigo siempre si, si te moran a vivir, si te moran a seguir, si te moran los años que pasan solo en la carretera Siempre si, Elena, nunca loco, aunque la gente hable Aunque se acabe el mundo, contigo siempre si Aunque nadie te entiende, aunque muchos prefieren decir, te quieres por una cualquiera Contigo siempre si, si te moran a vivir, si te moran a sentir, si te moran los años que pasan solo en la carretera Siempre si, si, siempre si, si te moran a salir, si te moran a vivir, si te moran a vivir, si te moran a vivir,� pianos que pasan solo en la carretera